¡Suscríbete! Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un error del piloto. Un fiscal prefiere investigar las fallas de un sistema corrupto. ¡Suscríbete! Volar no es lo que soñaste. Nada es lo que soñaste. Quizás esta no sea una empresa para gente como vos. ¿Y eso es cumplido? Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar. En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión. En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión. ¡Están atacando a la empresa! ¡Yo no estoy atacando a la empresa! ¿Qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión? ¿Estás describiendo un temor? Exactamente. Tengo miedo que si esto sigue así se les caiga un avión. ¿O tiene miedo que se le caiga a usted? Por supuesto. Gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta. Que es un pelotudo que se mete en una tormenta. No entiendo que es un suicida. ¡Chau! ¡Gracias!